qué tal cómo están buenas tardes amigas y amigos de día 1 ahora les informamos desde libramiento sur a la altura del barque patricia donde hace unos momentos un vehículo tipo táxi con número económico 416 es un sur en modalidad de taxi el cual habría perdido el control el conductor se estrelló con un árbol afortunadamente no se fue un canal calle y de los afluentes que hay me imagino del de los ríos de cerro hueco para su fortuna pues sólo son daños materiales no se encontró al conductor del vehículo ya están aquí los elementos de tránsito y vialidad municipal realizando su trabajo y bueno pues la unidad en calidad de abandonada será trasladada por una grúa en dirección a un corralón en tanto es reclamada por su propietario repetimos es el número económico 0 416 de radio taxis turísticos luis donaldo colosio murrieta esta unidad tipo sur en modalidad de taxi que la verdad quedó severamente dañada del frente pues suponemos que la cinta de concreto que está con agua provocó que se derrapara y finalmente esto terminó mal pues la unidad se estrelló con el poste con algún árbol aquí vemos la parte de atrás es este el árbol donde se se habría impactado aquí se ve bastante dañado el árbol y bueno pues tras el golpe la unidad giro para quedar en sentido opuesto hacia donde circulaba estamos sobre los carriles que van en sentido de poniente a oriente a la altura del parque patricia sobre el libramiento sur oriente de tuxtla gutiérrez afortunadamente les digo o no hay lesionados o los lesionados se trasladaron por sus propios medios a bordo de algún otro vehículo particular o de otro taxi no fueron localizados en el punto por lo cual bueno pues se procede con el protocolo que es levantar la unidad los elementos de tránsito la enviarán a un corralón y deberán reclamarla sus propietarios ahí está el levantamiento de imágenes del empleado de la empresa de grúas los invitamos a que conduzcan con precaución si ustedes circulan sobre el libramiento sur en sentido de poniente a oriente viniendo por decirles de alguna manera desde la antigua entrada al zoológico pasando la nueva entrada al zoológico ese punto es donde estamos ahora y donde bueno pues la circulación se reduce a los dos carriles del lado derecho perdón del lado izquierdo si usted circula de este lado sería el carril de alta y el de velocidad media el de baja pues es donde fue el impacto de este automóvil les decía aquí se ven autopartes pequeños trozos del vehículo que habría impactado acá cuán fuertes son los árboles que a pesar de que en varias ocasiones son vapuleados por los automóviles terminan de pie afortunadamente pues bueno por el momento esta es la información ya saben si surge algo más que sea relevante seguramente día uno va a estar ahí para informarles que tengan una excelente tarde antes de despedirme por completo con esta imagen por favor conduzca con la mayor precaución que les sea posible que tengan excelente tarde